La finalidad del grupo de LISER es para limpiarlo, en otro aspecto también estamos con las escuelas para salir con ellos a los barrios como antes se hacía. La finalidad del grupo de LISER es para limpiarlo, en otro aspecto también se hacía. La finalidad del grupo de LISER es para limpiarlo, en otro aspecto también se hacía. El grupo general de la nación, Rama Hospital de Javier, dice que tenía en el séquito un toledano, lo dice el nombre. Saltó dentro de la maleza un cachorro de jaguar y entonces les dijo el toledano, no os asustéis, eso es un LISER. Pero los LISER no son de nuestra tradición, los que todos lo conocían desde los antepasados y confundieron la palabra LISER con LISER. Alguien tuvo la ocurrencia de matarlo, secarlo a pie y al año siguiente ponerse el cuero de LISER y ahí nació esta tradición. Hemos tenido un problema de donde ya el LISER no anda en la calle. Entonces estamos tratando de hace tres años invitando a los compañeros adultos, personas de 50, 60 años que están participando con nosotros en esta ocasión. Y le estamos demostrando a los niños cómo se hace, cómo nosotros lo observamos con nuestros tíos, nuestros abuelitos, cómo jugaban. Entonces ese es uno de los objetivos, invitar al niño que participe, vestirlo como debe ser, lo más lo que es el moco, el mameluco y lo que es la cuerda. Bramar, ir agazapado, atrapar a su presa, pero ese es uno de los objetivos. Hacemos una invitación a todos los jóvenes, principalmente a todos los niños que van a seguir cuidando esta tradición, pero cuidar la de veras, salir a jugar como lo hacían nuestros antepasados, salir a jugar, no salir a agredir, no salir a atemorizar las calles, salir a divertir las calles. Que esa era la verdadera misión de LISER, salir a alegar las calles de nuestro pueblo. Hoy invitamos a todos los muchachos, a todos los niños, a que conservemos nuestro traje de LISER. Nuestro traje de LISER no lleva más que el alma y el corazón para jugar con la gente. Gracias. 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 LISER Los bíceres son una tradición de los bíceres que salen a las calles los días 13, 24 y 29 de junio. Pues juegan con los niños, es un acto lúdico. Se adachan, un tamaño cuadrúpero, danzan, bramban, golpean, precisamente en lo que es un ritual para pedir lluvia. Los pueblos anteriormente eran 100% rícolas y bueno, una de sus delidades muy importantes era precisamente el jaguar, que representaba el origen de la solmeca, porque ellos surten de la unión de un jaguar y una mujer. También representaba el corazón de la tierra, representaba también la lluvia, representaba la noche por su piel estampada. Bien, vamos a continuar y a respetar el orden de participación. No sin antes a quienes nos visitan de otro municipio, de otra ciudad, decirles que en Santiago Atucha están en casa. Son bienvenidos y compartimos con mucho gusto esta tradición que es nuestra, la compartimos con ustedes. Un aplauso para quienes nos visitan de otros lugares, así lo recibimos en Santiago Atucha. Vamos a recibir como agradecer a los segundos participantes. Estos son la familia infantil, en esta ocasión, coordinada por la maestra Nadia González Jurado. Vamos a darles un aplauso también, por favor. Observamos el ritual propio de Eliezer, la participación de la pandilla y el cortejo o enamoramiento que realiza este personaje tan singular. La pandilla se organiza para presentar el ritual. Aquí tenemos la representación del barrio San Diego. Un saludo barrio céntrico, en el corazón de nuestra ciudad. Y de esta manera realizan su presentación, apegándose a lo que ellos consideran nuestra tradición. A final de cuentas, los jueces tendrán la última palabra. El grupo Eliezer se da a la tarea de motivar a los jóvenes, por eso hemos visitado todas las escuelas primarias. Hemos visitado todas las secundarias, los bachilleres, para tratar de que los jóvenes y los adultos limpiemos el cuero de Eliezer. No espumas, no palos, no plásticos, nada que prostituya el traje, nada que lo ensucie. Todo con la finalidad de jugar, de tomar esta tradición con amor, con gusto, con el ánimo de promover y disfrutar esta que es una tradición única en el mundo. Una de las experiencias que tuvimos positivas, importantes, fue que el grupo Eliezer subimos a las inmediaciones del Cerro del Vigía para tomar unas improntas y video de una posible idea de dónde viene Eliezer. Porque pensamos que Santiago Tuscola va más allá de la llegada de los españoles y de la precuartémico. Prueba de ello es la cabeza olmeca que tiene que ver con el preclásico de 1300 a 200 antes de Jesucristo. El grupo Eliezer se da la tarea de llevar a los barrios esta tradición. Por eso es que nosotros estamos con la idea más que de concurso, la de promoción. Es decir, ir ahí a donde se origina, que es en los barrios, y quizás en el centro hacer una especie como de presentación, una especie como de confrontación, pero sin que tenga que ver ni mediar dinero, ni que tenga que ver premios. ¿Por qué? Porque eso hace que se olviden las personas de los barrios y vengan exclusivamente al centro. Y entonces la diversión solamente se da en el casco del pueblo, que es el parque, los dos parques y el centro. Y entonces la diversión solamente se da en el casco del pueblo, que es el parque, los dos parques y el centro.